Por aparte, la crecida del río Platanitos, ubicado en Villa Hermosa, continúa causando estragos en las viviendas ubicadas en sectores aledaños. Quienes las habitan están al borde del colapso, es decir, a un paso de perderlo todo. Pero ante la necesidad, no existe otra opción que permanecer allí a pesar del peligro. Y vamos a conocer la situación en la cual quedaron algunas viviendas que fueron abandonadas por las familias acá en Villa Hermosa, a raíz de la crecida del río Platanitos. Una situación que se ha repetido. Podemos notar que ha sido complicado incluso el ingreso a uno de estos restos de estas viviendas que todavía continúan en pie. Sin embargo, derivado de la situación, tuvieron que abandonar las familias en este sector. No encontraron ninguna respuesta por parte de autoridades municipales. Sin embargo, también con red estableció que el lugar es inhabitable. Estos son los restos de una vivienda en la cual vecinos se informan que vivían varias personas en donde la vida era tranquila. Sin embargo, podemos notar que en las paredes este lugar se ha convertido en una guarida de delincuentes. Ayer salimos a las 12 de la noche, salimos al garage porque los niños estaban para gritar que salieron porque el río iba demasiado grande. Y mire que es una tristeza, una gran angustia para nosotros porque tenemos niños. Y tal vez, digo yo, alguien está viendo, esperando lo que pasó en el Cambray, que ya cuando verdaderamente nosotros se llevó un montón de almas lo que pasó ahí, tal vez están esperando aquí que el río se lleve a saber cuántas casas con todo y familia. Yo les explico que yo tengo un año de estar aquí pasando penas y como ellos no hacen nada por eso. Entonces, si la correa dice que no existe esto, ¿por qué la gente no la saca y la lleva a un lugar no seguro? ¿Se temor todas las noches con la pesquilla del río? Por supuesto, cuando cae el agua, el 10 hectáreas, no se duerme porque está con la pena del agua, que de repente se derrumba a eso y volvamos. Entonces, es latente el peligro. Es delicado y no de ahorita, de hace años ya. Hicimos la lucha y la gente que colabora con todo porque ahí atrás hicieron unos gaviones por el agua, en frente de aquí. Y la gente de basurero tiene ahí, ya fui a la muni a decirles. Yo lo viví que a las 12 de la noche salíamos bajo los chorros de aguantos a la calle con el temor de esto y luchamos para que ellos vieran esto antes de que se cayera. Nunca hicieron nada, jamás. Nos encontramos en lo que era el sector 4 de Villahermosa, San Miguel, Petapa, en donde 17 familias tuvieron que abandonar este sector derivado de la situación de la crecida de Río Platanitos. Sus viviendas quedarán totalmente destruidas. Además, solicitan apoyo a otras familias que corren la misma situación. Sin embargo, no ha encontrado ninguna respuesta. Con imágenes de Brian Blanco, reporta Daniel Collín.